Metro Goldin Meijer presenta Juanjo y sus voces. ¿Y ese tío quién coño es lo conoce? Pues un regazo, no capillinín. Yo le conocemos ya ahí, ¿viste? Diez de la mañana en la ciudad de Buenos Aires y seguimos informados. A todo o nada, esta tarde a partir de las dieciocho, el seleccionado argentino de fútbol buscará la gloria ante Brasil en la final de la Copa del Mundo. Está bien, está bien, está bien. El equipo está malo, está fenómeno. Yo siempre digo, siempre digo, ¿no? Para mí, para mí, hay que estar, hay que estar y hay que ganar, hay que ganar. ¿Ya probaste el chiquito? Ahora probá el grandote. Alfajor grandote, triple sabor. ¡Uy, ese con sal! ¡Así no! ¡Así no! Lulu. Más música, menos estrés. La más fuerte, que no te cucho. Si está cansada de estar escarbando siempre en su bolso tratando de hallar lo que necesita, usted necesita Pulse Brake, el ingenioso organizador de bolso que convierte aún el bolso más atiborrado en un bolso perfectamente organizado en segundos. ¡Y ahora todos a bailar! ¡Eso es, chicos! ¡A mover las manos! El Sahara es el desierto más grande del mundo, casi 5 millones de kilómetros cuadrados de vacío. No obstante, aquí un paleontólogo de la Universidad de Chicago, Paul Sereno, busca un oasis de huesos. Viví los 80 en Nazpen, la radio de los clásicos. No obstante, seguimos buscando el apareamiento de las ballenas. No dejes nunca de soñar. Tus sueños son parte esencial de tu persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!